Uy, imagínate, estábamos hablando con Pacho fuera de cámara, ahora vos tenés 9-13, y sos hipertenso. Entonces decís, ¿cómo hipertenso? Yo tengo 6 y medio, 7 y medio, 6 y medio, 11 y medio. Porque tengas colesterol normal ya no es suficiente. Ya no es normal, porque tenés colesterol normal, pero hay un colesterol bueno, un colesterol malo, entonces tenés que ir a comprar remedios a roleta. Una cosa es el adelanto de la ciencia, uno se pregunta quién saca algo de todo esto también, ¿entendés? Es la instrumentación de miedo a la muerte, ¿no? Y lógico, con eso no se jode. Entonces vos decís, yo no sé si será una maniobra, pero yo me lo compro el remedio porque no me quiero morir. Y si los señores han investigado, por ejemplo, que la fruta, la fructuosa, que me cagaron, porque yo tengo un subidón de azúcar ahora, y entonces la fruta no la puedo comer más, porque parece que la fructuosa que tiene, antes se pensaba que no era como el azúcar refinada de un polvorón que te comés, sino que se metabolizaba. Ahora esos hijos de la gran 7 han investigado y la puta fructuosa también te hace mal. Adiós a las peras, adiós a la naranja, adiós a todo para que baje el azúcar. Entonces hay un miedo espantoso, ¿entendés? Que te hace consumir remedios. ¿Cuál es la gallina? El miedo a la vejez. El miedo a la vejez. Con todos los temas de las liposucciones, los cosméticos, ¿no es cierto? Los miedos son bases, son instrumentales. O sea, hay mecanismos en los cuales conviene que consumís lo necesario para mitigar mágicamente ese miedo. La cosa es ver si te hacen bien o te hacen mal, porque los barrios cerrados casualmente contrataron todos los esquemas de seguridad y es donde las cosas peores pasan, porque parece que en los sistemas de seguridad hay filtraciones, y alguna de las personas que se tienen que encargar de tu seguridad dicen, sale a las 5, sale a las 7, cobra el día 4, y entonces te asaltan y pasan cerradas ahí adentro. Pero además si vos y yo fuéramos ladrones, ¿nos juntaríamos para ir a robar un barrio cerrado? Lógicamente. Porque indudablemente ahí es donde está la gente con plata. Y encima, si puedo dar un manguito a la persona que los ves ahí de entrar, tiene la una sincera. Pero si teníamos para hacerlo, sí, sí, ya encontraríamos la solución. Pero mientras tanto, vuelvo a tu libro, a la sociedad de los miedos, porque vos decís que el miedo es una esencia constitutiva nuestra, ¿no? Sí, sí, claro. Somos miedosos. Bueno, por eso la instrumentación del miedo que es constitutiva. Hay miedos que son buenos, o sea, vos tenés que tener miedo de cruzar la calle cuando está en luz verde para los autos, o sea, hay un miedo que te avisa. Y tenés el alebole a los análisis. Claro, eso, claro, exacto. Hay otro miedo que es como muy fundamental. Que paraliza. Por ejemplo, cuando, claro, hay miedo que paraliza, hay un miedo que es malo, hay un miedo que no te deja vivir. No hubo sociedad más miedosa que la americana de los años 40 y 50, por ejemplo, que tenía miedo a los comunistas, porque tenía miedo a los marcianos. La invasión marciana fue un tema grande, pero no era un chiste. Estaban aterrorizadas la clase media norteamericana de los años 50 por miedo a los platos voladores que iban a venir, se los iban a abducir y se los iban a llevar. ¿Entendés? Más paranoia que esa. Bueno, lo hizo Michael Moore en su película, en una de las películas de él. Sin teoría de miedo, el americano se muere. Si no le tiene miedo a algo y no tiene un enemigo a quien odiar, no puede vivir. Al lado de ellos somos necetetas, te digo, bastante inconscientes. Así que, bueno, pero si lo trataremos hasta la Argentina, te diría, bueno, los argentinos tenemos, como tomando lo que vos decías de ese corto plasismo, creo que tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a pensar más generosamente. A veces los gobiernos piensan, bueno, yo gobierno estatal, que se ocupe otro, ¿no?, que se ocupe el que sigue. ¿Cambiaron los valores? Si hubieras nacido 100 años antes, ¿hubieras querido ser héroe, tener algún otro tipo de...? Me temo para el público, ¿no? De reconocimiento, ahora se valora más la plata. Me temo para el público, yo era que yo ser actor, yo era torturaba a la gente del siglo XIX también. Hay una crisis de valores muy importante, ¿no? Tremendo. Y en ese sentido, los medios tienen una responsabilidad. Los medios toman lo que es la sociedad, pero también de alguna manera fortalecen esto, ¿no? O sea, no todos los medios, te quiero decir, hay el verdadero Ministerio de Educación de la Argentina, y nada, sin duda, en la televisión, en los medios masivos, en general. Claro. Y digamos, no inculcan especialmente los valores que en otro tiempo sí se respetaron. O sea, yo voy a hablar ahora como un viejo. El valor de la honestidad, del trabajo. El trabajo, claro. Lo que le decimos a los jóvenes de hoy es que esos valores no les van a servir para triunfar. Se los decimos cuando les estamos proponiendo la fama, por ejemplo. La figura de Ricardo Ford, por ejemplo, como una figura de identificación, por tomar. El pobre Ford no es culpable de esto, digamos, pero digamos que ahí es más bien la idea que les inculcamos a los jóvenes, que estudiar, ser honestos, tener esfuerzo, no es algo que les va a servir especialmente para el ideal actual de lo que es el triunfo de la fama. Hay otros mecanismos. Mucho más fácil es subir a YouTube una escena pornográfica, una escena erótica. O un escándalo, pelearse con alguien. Esos son mecanismos mucho más rápidos, más fáciles, ¿no es cierto?, de llegar al éxito, entre comillas. Pero yo creo que hay gente que está reaccionando con eso. Sí, está buscando en el arte también. Sí, tal cual, es cierto. La cultura está buscando en el arte. Vos haces un casting para una comedia musical de cualquier naturaleza. Sí, sí, sí. Grande chica, desde Pepito Sibrián a esta Sweeney Todd. Y vos tenés miles de jóvenes, pero miles de jóvenes que no quieren hacerse famoso por pelearse con nadie, sino que quieren y que estudian canto, baile y que están en una nube igual. Pero tienen ganas de ingresar. Y fíjate vos que un dato que muchas veces los intelectuales lo dan como negativo, que es el hecho de que los libros de autoayuda, para clasificarlo de alguna manera, tienen mucho éxito en este momento. Y yo creo que no es nada negativo eso, porque de alguna manera quiere decir que de alguna manera la gente está buscando alguna posibilidad. No sé si esa es la mejor vía, el mejor mecanismo. Porque hay muchos que están buscando una posibilidad de pensarse, ¿no? De pensarse en la vida y entender qué es esto y demás. Nunca le eres malo. En ningún caso. Nunca le eres malo. En ningún caso, en ningún caso. Buena frase esa. Claro que sí, yo cuando era chico leía el pato Donald. Y después empecé a leer intervalo y en intervalo estaban también las adaptaciones de las obras famosas. Vos no tenés rollo con la edad, porque estás todo el tiempo haciendo... Sí, sí, ningún rollo. Bastante rollo que no para acá o para encima tener rollo por otro lado. ¿Cuáles son las piezas que necesita la Argentina para armarse, no? Nosotros tenemos esta Argentina para armar este dibujito tan lindo que nos hizo Edgardo Bonelli desde este es el cuarto año y estamos tratando de encontrar cuáles son las piezas y de tener una mirada esperanzadora después de los auspices.